Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis. Con aña Taksuma Juliakuy, Pension 65 Manta, Hawaico Sunchis.